Ah, va a jugar Japo 30 Igual el dolor anal Con ese 30, 20, 19 más Me va a doler igual Póngale fe, póngale fe, que si le hace La falla va a ser ese Ken azul No te creas No, no, no El de él, digo ¿Ya estás grabando? Sí Perfecto, señores, otro partido más en este día nubloso del día de hoy Bueno, vamos a jugar la estrategia que iba a jugar yo Al principio Que era así, taca, taca Luego por acá Pumba Un saludo Pasa, 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 pasó, pasó Huele a gol Huele a gol Vamos a empezar a probar ese Ken Lástima que ese Shizaki te costó 15% más de energía al pobre Santana No importa No sé, lo único de ese 99 que tengo Eso es Hasta acá, ve, huele a gol Huele a gol Igual la posición no me gustó donde estaba Santana Sí Sí, pero no estás tan lejos Y el que no se bustea Es gol A tu casa La estrategia salió bien Nada más que me gastó mucho el Santana Pero mejor porque te cargó también a sí mismo el fútbol extremo Así que No tanto Estuvo pagado El peor error que pudo haber cometido ese Misaki Sí, pero igual si le uso Intersección Me queda en 100 el Santana No, 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 no Santana está ahí perfecto No tiene que gastarse ya nada más Pero mira en qué posición quedaron todos los jugadores de él Sí, eso sí Literalmente todos están marcados Retrocedió mucho Aquí le dio el pase Picardía Todos quedaron super marcados Mira tú Invencible rayo a 93 Calladito se lo tenía ¿Vas a patear o no vas a patear? Por la duda Él va a patear directamente No puede gastear estamina Este es su momento de brillar Bien, bien, bien Me hizo falta, vamos Sí ¡No! Hice falta yo ¡Guau! Esto cambia el panorama Ah, hice falta yo Pero gastó un S93 Así que quedó en 500 No, gastó S40 Qué boludo Arregate Va a patear el arco Esa posición puede patear el arco No, ese es pase Claro Balón aéreo es mucho mejor Pero está ahí el... No, ese no era No, el carro estaba más allá del costado Pero ahí se fregó En la cae la para y ganas el 25% Un pase rojo tiene No importa Otra vez le salió crítico Él está en fútbol extremo No viste de nuevo la... No se me ve la imagen La animación ¿Dónde va? Dice acá Ninguna de ellos tiene corte Los dos se especializan en barrida Así que un buen pase directamente a... A Roberto hará la maravilla ahí Ninguna de los dos es buena en corte ¿Sí, Che? ¿Sí, Che? ¡Qué pena me da tu caso! Porque esto es gol Ah, no, le bloqueó justo el tiro ¡No, qué suerte! Drive shoot Ya, pateó al final Pensé que no iba a patear Pero igual Ese tiro... Ahí lo que hizo fue desperdiciar Está fuera del área Pensé que iba a hacer Es verde Bien, a los tres Bien, bien No puede hacer volar mi arquero Bien O sea, eres ese 99 Ni cagando Hijo de puta Te iba a hacer el gol No, prefiero asegurar Porque tengo... El otro día me hice lo mismo Pensé que no me hacía nada Un S1 Tiene una 80 Y me hizo gol Además tiene fútbol extremo Así que vale la pena Sí, espérate No, me pasó exactamente lo mismo Me voy solo Ahora sí El del desquite Sí, otra vez todo hijo de puta Y no te lo llevas Están que te lanzan a cortar el pase Ahí se la quitaste Ahí se la quitaste Bueno Pero está quedando corto esto Tiene que cambiar acá la posición Ese dúo impenetrable Ese dúo impenetrable de Akai Matsuyama Está parando toda la ofensiva Del equipo del gran Zuli ¿Será que podrán hacer algo al respecto en el segundo tiempo? A ver A ver Encima les duele eh 500 le salió ese tiro Ese pase No jodas Le dolió el pase Mira como le bajó hasta la mitad Le bajó la barra Enfrentamiento a Sudaka Le va a patear Tiene ese 99 Un verde ¿Qué tiene? ¿45%? ¿De cohesión? No No ¿Por qué tiene un verde en un equipo azul? No entiendo Pero a Díaz le importa un rábano lo que tenga ¿Por qué tiene un aumento de 20% aquí? ¿Me aumenta 20% el hoy? El Akai Te hace Estamina 20% Me la paro y me vuelvo loco Le digo Esa acá ahí solamente es bueno Y ya me la paro igual Pariendo nada más Esa hoy sí es bueno cortando Segui está queso ¿Por qué no lo dejan patear? Cuidado Huele raro Ese es un pase a la otra punta Obligatoriamente Ya sé Mirá Pensé que iba a pagar ¿Qué hijo de puta? Me cago Pensé que iba a dar el paso a Santana Pero la ventaja es que solo está jugando S1 Pues es un S1 con bastante potencia Yo sí tengo que usar S1 Pero no me va a descansar Bueno tengo que hacer la jaula de los pájaros con este Porque si no ¿Ve? ¿Por qué no me da el pase? Tardo una banda a dar el pase ¿Qué onda que salió? Me salió Bien, 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 bien Apretalo, 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 Santana Apretalo, apretalo ¿Por qué no la aprieta cuando te di click ahí? Lo veo nervioso, Zully Lo veo nervioso ¿Qué onda? huele a gol huele a gol por fortuna estaba fuera del área no, no estaba fuera, estaba adentro estaba adentro no entiendo, la pelota estaba fuera del área y entró adentro no, 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 si está acabamos de ver el bar, si está adentro del área por eso, yo lo veo afuera cuando vi la cámara estaba afuera y de repente apareció adentro uh, esa fe, decime que esa fe si, esa fe ¿qué? ¿qué? esos RNG a última hora empatan el partido con un Genso que ya prácticamente pide recambio ¿dónde está el Misaki? que no lo vemos no te lo puedo creer no te lo puedo creer que es crítica el arcoíris no lo haya atajado todo dependerá del Hyuga y ese Gito va de barrida porque va de barrida a todo o nada entra e derecha y ese Gito va de barrida Oh, tiempo extra, la puta madre No sé si hace el cambio con sacar el ginsaw Si juegas solamente haciendo tiempo te puede durar Pero donde te llega a patear una vez más ya es la derrota Así que pégate una pequeña jaula Termina dando el pase a Misaki, Misaki que habilite ya sea a Santana No, es que tiene que ser a Santana, no puedes hacer gol con otro Ah, Superdefensas también metió el otro No, ahí se caga No, no tiene buen corte Ahí la tienes Pero no debes Espera que no, que yo estoy buscándola hoy ¿Dónde está la hoy? La sala Díaz ¿Se la diste? Dentro del área Tenías que haberse dado afuera Se la di afuera No sé por qué la pelota se fue para adentro Ya hay un super pase a Santana Hay que a Santana notar No, no, no me salió algo Si te sale Si te sale, si te sale Póngale fe No, sale Bueno, está esta intercesión cuchilla Pero igual no lo entiendo Porque yo le di el pase afuera del área Marqué afuera del área yo No importa Por lo menos duraste el primer tiempo Si te va a patear de afuera Si te va a patear de la concha Si pateas de afuera Vas bien Se muere todavía Tiene uno Los otros en banca Si, estaba jugando calladito La cohesión azul El jefecito No, va a patear el arco el infeliz No, porque le bloqueaste el tiro Y si, pero puede ser la pared o regate Pared o regate Va a ser pared Va a ser pared El regate se lo quitas Con la pared Es la segura pegarte en la careta Si, pero es muy malo Robson intercesión Y si me le salió crítico Que le han jugado todos los críticos Ahí al jefe Si, no tiene un orto Y yo no tengo fuego extremo Me falta poquito para el fuego extremo No llega, dale, activaste No, no se activa No llega a activarse No, no Puede ser que se te activa No, le falta poquito No, le falta un dedito Te falta bastante entonces Va, un chiquitito No, no llega No, no se activa Igual te pego con 440 Si lo tapas Dice que cagada Me mande ahí Dios Ventaja de color Vamos Vamos Hasta acá Escuché un gas Que se le fue Así Ay Hue puta Pasá, pasá, pasá No Se termina Igual ya no Ya no tiene nada más que hacer No, no Se acabó No, no, no Que no entra el área 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 Se acabó